Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Right Now. Aquí estamos, nuevamente en la pantalla de C5N para recibir a un nuevo invitado. En este caso vamos a hablar con una mujer empoderada, una mujer que llegó a la política desde la militancia, a quien no conozco en persona y hoy será la primera vez. Así que la presentamos en Right Now de esta manera. Nuestra invitada de hoy es una militante de base y de raza. Si bien nació en una familia radical, lleva el kirchnerismo en la piel. Desde sus comienzos como dirigente de la cámpora, mostró gran determinación y fortaleza para defender sus convicciones. Fue dos veces diputada nacional y actualmente es intendenta de Quilmes. Aguerrida, combativa y osada, es de las que ponen el cuerpo y el alma al servicio de sus causas. Nos acompaña hoy en Right Now, Mayra Mendoza. Lo vamos a hacer, compañeros y compañeras, porque tenemos la fuerza de las ideas. Tenemos el amor, tenemos el amor. Somos un proyecto político basado en el amor. Y como dijo Cristina, el amor vence al odio. Venceremos, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Aquí estamos, ¿eh? Me voy a ir a sentar. Este estudio es nuevo. Bueno, muy lindo. Hola. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Gracias por invitarme. Igualmente. Mayra Mendoza. Bueno, primero agradecerte que viniste. Sé que estás trabajando y mucho. Sé que este fue un año muy duro. Y, bueno, ya estamos cerrando este 2020 con pandemia. Lo primero que quiero hacer es preguntarte cómo lo viviste vos a nivel personal. Bueno, la verdad que asumir el desafío de gobernar un municipio de Quilmes, sabía que, ¿cómo Quilmes, no? No iba a ser fácil. No iba a ser fácil y más después de los cuatro años que tuvimos, que fueron años donde todos los sectores de nuestra sociedad se vieron perjudicados como consecuencia de un modelo económico, de un modelo político que expresó el macrismo, ¿no? Entonces sabíamos que no iba a ser fácil gobernar, pero nunca nos hubiésemos imaginado una pandemia. Nosotras asumimos el 10 de diciembre y a mediados de marzo tuvimos que poder seguir gestionando y seguir solucionando todos los temas de los vecinos de Quilmes cotidianos y, además, ponernos a trabajar en refuerzar el sistema de salud y atender la situación de la pandemia. Así que, personalmente, fue un año muy, muy intenso en todo sentido, obviamente. Hay una lucha que tiene que ver con el feminismo, que es una de tus banderas, sin lugar a dudas, que empezó en ese 2018 y que vos te la pusiste muy encima, muy en tu espalda. Que, bueno, qué pasará, no lo sabemos, pero faltan días nada más, ¿no? Me refiero, obviamente, a la lucha por el aborto, al IBE, ¿no? Que, la verdad, para mí, te lo digo en lo personal y no solamente como periodista, como profesional, fue una bisagra, o sea, fue una bisagra. Toda la lucha que emprendieron las chicas, las pibas, las pibas más grandes, las mujeres en la política, o sea, cómo aprendimos todos como sociedad, porque desde el 2018 se puso en la mesa, ¿no? En la mesa familiar el tema, ya no es un tabú hablar del aborto, ya consiguieron la media sanción, vamos a ver qué pasa, ¿no?, el próximo 29 de diciembre. ¿Qué sentís? Bueno, la verdad que siento alegría cuando yo veo que algún sector de la sociedad se moviliza, se organiza para conquistar un derecho. En este caso es para poder tener garantizado el derecho a la salud de todas las mujeres y personas gestantes, ¿no? Porque no se trata de otra cosa más que de eso, de garantizar el derecho a la salud. Y cuando digo que me alegra, me alegra porque ese camino que recorrimos del 2018 a esta parte, y esas miles y miles de feministas silvestres que salieron a la calle con conciencia de que tenían que estar acompañando y en la calle y en los alrededores del Congreso y en las prazas principales de todas las provincias, sabiendo que la presencia, poner el cuerpo, estar ahí junto a otras, era el camino para conseguir que podamos lograr la media sanción en ese momento, pero también la madurez necesaria en la sociedad. Totalmente. Quitarle el velo, sacarlo del clóset, que no sea un tema tabú, la interrupción voluntaria del embarazo, la decisión de las mujeres y el derecho negado a las mujeres. Y digo, lo vivo con alegría porque esas militantes feministas silvestres hoy, muchísimas de ellas son militantes en organizaciones, en organizaciones políticas. Y creo que para toda la sociedad, quienes comprenden la militancia y toman el camino de ponerle el cuerpo a las ideas y transformarlos en acciones que generen más conciencia en la sociedad, es bueno, siempre es bueno. Totalmente. Y bueno, que me cuentes un poco tu trayectoria o cómo te fue pasando esto de, imagino cuando eras chiquita que ibas a algunas marchas, imagino tus deseos, o sea, no siempre fuiste peronista, tengo entendido. Bueno, yo, mi abuelo materno y mi mamá son radicales. Hoy mi mamá es una mujer del campo nacional y popular, ha evolucionado. Bien. Sabe que el radicalismo lamentablemente es un partido que quedó en siglas, que giró a la derecha y que va a contramano de lo que el partido centenario planteaba. ¿Cómo se llama tu madre? Gladys, le dicen Gladys, se llama Ana María, pero todos la conocemos por Gladys. ¿Y la convenciste vos? La convenció el correr de los días, los años de los gobiernos de Néstor y Cristina, la posibilidad de ella de acceder al derecho a la jubilación, la realidad, ¿no? Que es la única verdad. Así que bueno, eso sí es cierto, es parte de mi vida. Y bueno, yo nací en el 83 ya en democracia, crecí en los 90, y si en mi casa se vivía un clima muy antiperonista de ese momento, de los 90, ¿no? Y bueno, hubo todo un proceso individual y luego colectivo para poder, con mis propias ideas, con mis pensamientos, con mis vivencias, con mi experiencia, poder resignificar ese peronismo. Porque el peronismo no es lo que vivimos en la Argentina en los 90. La verdad que eso fue una forma más de neoliberalismo, digamos. El peronismo es lo que todos recordamos, quienes son más grandes lo han vivido, y nació un sentimiento popular enorme a partir del gobierno de Perón, lo que también logramos con Evita, y por supuesto, quienes nosotros decimos es el Perón de nuestra generación, el gobierno de Néstor y los gobiernos de Cristina, digamos. Tiene que ver con eso, con conquistas sociales, con poder garantizar derechos. Eso es lo que nosotros hoy militamos, y yo siento y soy peronista, y para mí Néstor y Cristina fueron quienes nos devolvieron esa posibilidad a tantas nuevas personas, a las nuevas generaciones, poder creer en la política y bueno, estar orgullosos de esa historia. Total. ¿Y qué sentís cuando es un clásico, que le peguen a la cámpora? ¿Por qué creés que pasa eso? Bueno, creo que hay ciertos sectores, los sectores de los grandes medios, los poderes fácticos de la Argentina, por supuesto no quieren una generación política que pueda replantearse si el estatus quo, si lo que ellos muestran como que lo que está bien en la Argentina es realmente lo que está bien, ¿no? Me parece que... No quieren nadie que los moleste. No quieren pensamiento crítico, no quieren que, bueno, que se lo cuestione en absolutamente nada. Y la verdad que nosotros militamos no para quedarnos callados, ni para que no sonrían los poderes de estas características, ¿no? La verdad que la cámpora es una organización política hermosa. La cámpora está completamente demonizada por estos sectores, ¿no? Por grandes medios, pero todas las formas de organización política son buenas. ¿Sabes qué? Nos acordábamos, bueno, con Gerardo y con Lorena de la producción del programa, lo entrevistamos a Titi Fernández. Y bueno, él lamentablemente perdió a su hija, ¿no? En ese accidente en Brasil hace pocos años. Y su hija militaba en la cámpora y él lo contaba con un orgullo, ¿no? Y contaba lo que hacía su hija y decía, yo no entiendo por qué hablan tan mal de los pies de la cámpora si mi hija hacía un montón de cosas por los demás, o sea, en acciones, no solamente que se reunían a hablar de política. Era como, ¿no? Él resaltaba eso. Sí, por supuesto. Pintar escuelas, ir a ayudar. Y las jornadas solidarias. Me acuerdo que en el 2014 estaba Titi en un acto con nosotros y lo saludamos, lo homenajeamos para que pueda sentir ahí un abrazo colectivo, como es nuestra forma, ¿no? Nosotros reivindicamos la construcción colectiva, ¿no? Creemos en los proyectos políticos, Máximo bien lo planteó, no existen apellidos milagrosos, sino proyectos políticos que son proyectos de vida, que son proyectos transformadores. Y bueno, y eso es lo que la cámpora lleva adelante, ¿no? Y poner en práctica la solidaridad. Nosotros, y este año se ha demostrado más que nunca, necesitamos una sociedad que tenga dentro de sus principios, en sus valores, la solidaridad. O sea, no puede ser que quienes tuvieron oportunidades en la vida, puede ser que hayan tenido oportunidades y suerte, no piensen en aquellos que todavía no pueden desarrollarse y, bueno, y no puedan ser capaces de tener una mano. Entonces, eso nosotros lo ponemos en práctica, el ejercicio de la solidaridad de manera permanente. Vamos a repasar un poco tu carrera. Queremos ir hacia el 2015, tenemos cuando asumiste. Señores diputados electos, juráis por Dios y la patria, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Por Néstor Kirchner, por Cristina, por el pueblo empoderado, sí juro. ¿Qué te acordás de ese momento? Cata tenía, estoy con Catalina, mi hija, que hoy tiene cinco años, y tenía dos meses, dos meses, menos de dos meses, todavía no los había cumplido. Y yo sabía, nada, que iba a ser importante, venga lo que venga, después de que no iba a continuar Cristina en el gobierno. Y confié en el pueblo, por eso hablé del pueblo empoderado, porque sabía que íbamos a tener que estar, bueno, como estuvimos, ¿no? En la calle, resistiendo, todas las embestidas, todos los avasallamientos que por parte del gobierno de Macri, también del gobierno de Vidal en la provincia de Buenos Aires, llevaron adelante. Ahí vamos a repasar el momento que asumiste como intendenta de Quilmes. Señora intendenta municipal de Quilmes, Mayra Mendoza, juráis por Dios y la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo para el que habéis sido elegida. Por Néstor Kirchner, por Cristina Fernández de Kirchner, por la militancia, por el pueblo de Quilmes, sí juro. Cuando la conocí a Mayra y empecé a charlar cada dos palabras, siempre estaba Quilmes. Cualquier conversación que uno pensara sobre tal o cual política, siempre indefectiblemente terminaba con Mayra hablando de Quilmes y de lo que le pasaba a Quilmes y de lo que habría que hacer en Quilmes y de lo que sufría la gente en Quilmes. Bueno, puedo decir con justicia y sin equivocarme que Quilmes es la obsesión de Mayra. Necesitamos trabajar, trabajar y trabajar. A eso los convoco a todos y a todas, a los vecinos y vecinas que nos acompañen a poder transformar este distrito con amor, con coherencia ideológica, con mucho compromiso militante, con coraje, lo vamos a hacer. Entre todos y entre todas. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, qué acompañamiento tuviste. Sí, qué día me agarra como emoción. Te emociona, claro. Y sí, obvio, porque es muy fuerte. Cuando uno lo vuelve a pensar y a ver así como un poco más tranquila, porque no tengo muchos momentos, sí, es muy fuerte. Es parte de lo que como militante te propones hacer y que, bueno, hayamos podido recuperar un municipio como Quilmes y saber que, bueno, esto que planteábamos, ¿no? Que comenzábamos a recorrer un camino de transformación y saber que también íbamos a evitar que tanta gente siga sufriendo. Absolutamente. Porque tiene que ver con eso. A veces me preguntan, ay, Mayra, ¿cómo estás? La pandemia, gobernar Quilmes. Sí, la verdad que es hiperestresante. Estoy, muchos días termino agotada. Me imagino. Pero estoy contenta. Además llegas a casa y tenés a tu, a Cata. Claro, claro, sí. No termina el día. Claro, porque eso es siendo mamá. Estoy agotada, estoy agotada, pero a la vez estoy contenta de poder hacerlo. Pero queremos gobernar. Nosotros estamos para gobernar y llevar adelante las decisiones de gobierno, las políticas públicas para, bueno, cuidar en principio a nuestra gente, pero también poder generar oportunidades, ¿no? Y ayudar al desarrollo de cada uno y de cada uno. Nos acordábamos, obviamente, de ese episodio con Putin, cuando pediste por nuestros derechos y también por Cristina. Sí. Lo tenemos, ¿no? Sí, sí. Ahí está en imágenes que te atreviste directamente a pedirle a él. ¿Cómo fue ese momento? ¿Lo planeaste? No, para nada, no, para nada. No, no lo planeé. Me di cuenta que lo podía hacer en el mismo momento, en el auditorio. Y dije, bueno, me voy a acercar, pero había muchísima seguridad. Me voy arrimando. Así que dije, bueno, quizás no, no puedo. Pero me parecía importante, yo tenía la intención, sí, en un foro internacional de mujeres, de poder decir, porque Cristina es reconocida en el mundo. Entonces, ¿quién no conocía a Cristina, presidenta de la Argentina? Todas las mujeres. Así que, bueno, tenía intención, fuimos con la diputada Magdalena Sierra y con la senadora nacional Marín Pilati Vergara de Chaco. Teníamos la intención de manifestar que, bueno, no había un Estado de Derecho garantizado en la Argentina, digamos, ¿no? No me imaginaba que se lo iba a poder plantear a Putin y mostrarle, mostrarle, sí, hicimos un comunicado y llegamos a dárselo y, bueno, después hicimos una nota en la agencia rusa Sputnik. Sí, bien, bien. Bueno, mucha gente habló de ese episodio, incluso algunos medios también hablaron de por qué te dirigió, digamos, la atención Putin. ¿No te acordás algo de ese momento? A ver, vamos a ponerlo. Ahora, hay que llegar al lado de Vladimir Putin, ¿eh? Bueno, es que era una escena... Ah, bueno, es una escena oficial, ella va en representación del Congreso. Nadie imagina que va a ser él. Pero debatamos esto, Tatito, un minuto. A ver, para Romy es astuto esto, ¿por qué? Primero me parece que es una mujer muy inteligente y muy astuta, Mayra Mendoza, de los cuadros, digamos, que tiene el kirchnerismo, a mí es de las que más me gustan. Me parece que su presencia es muy fuerte, o sea, y que además es muy mona, que dirán ustedes, pero me parece que tiene una presencia... No, no, ¿cómo es que tiene que ver? Va un tipo como Putin, dale, Tato, ahora no se fijan, digo, digamos la verdad, va un tipo como Putin caminando, y una mina muy mona, le empieza a gritar de Argentina, y ella se acercó, tenía un folleto, le llamó la atención, y ahí aprovechó ella rápidamente para hablarle. Me parece que sí importa, y esto no es una cuestión sexista, que tal vez utilizó una herramienta que tuvo para poder atraerlo, no sé si un tipo parado, obviamente, hay cosas que son así, uno no puede salir de que hay, puede haber parte de verdad, yo no estoy haciendo nada que tenga que ver conmigo, digamos, me parece que hay una actitud de ciertos hombres de eso, eso no se puede negar, pero más allá de eso, me parece importante que hayamos podido, al menos, poner, por las consideraciones que quieran, pero acercarnos con ese comunicado que llevamos para que se sepa lo que estaba sucediendo en la Argentina, la persecución política, que bueno, sigue sufriendo. Vamos con algunas fotos a ver qué sentís. Néstor y el matrimonio igualitario, todo, sí, la ampliación de derechos a todo el colectivo, matrimonio, luego identidad de género. Bueno, creo que Néstor, un ser especial, ¿no? En todo sentido, y parte de lo que una quiere hacer todos los días tiene que ver con la motivación, con el ejemplo de lo que fue Néstor para todo nuestro país y particularmente para una generación política. A ver, vamos a ver otra foto que tenemos ahí. Bueno. Bueno, una señora que... Escalio, nada. Creo que, bueno, últimamente está buscando polemizar, dice barbaridades, bueno, tiene que poder ser más responsable con sus dichos y con la actitud que toma para poder pensar en cómo hacemos para contribuir a que este país esté mejor y no seguir haciendo daño. Esta mujer hace daño. Bueno. Aníbal. Compañero que compartimos distrito también. Claro, claro. Bueno, un compañero que la verdad yo valoro mucho los momentos más... Uno de los momentos más difíciles que nos tocó como gobierno, con Cristina en el gobierno, bueno, Aníbal estuvo jefe de gabinete y la verdad que cumplió un rol muy importante. Así que, nada, es un compañero que lo valoramos. En algún momento tuvimos nuestras diferencias, pero luego pudimos... Sí, en realidad no diferencia. Yo no tenía trato con él. No nos conocíamos. Y quizás nuestra expresión política en Quilmes era algo nuevo, disruptivo. Y bueno, primero no nos poníamos mucho de acuerdo, pero ahora estamos bien. Me imagino que están bien porque mirá el mensaje que tenemos... A ver, para vos, a ver. Quilmes tiene un cuadro de la política digno de todo el ojo y de todo respeto. Una chica muy joven. Mayra es un lujo. Quilmes encuentra en dirigentes jóvenes, dirigentes modernos, la posibilidad de empezar a transformarse definitivamente y terminar con ese atraso que tuvo durante tantos años. Así que, mi mejor saludo, mi mejor reconocimiento de un ex intendente y un enamorado de Quilmes a alguien que está haciendo lo mejor para que las cosas sañan como tienen que salir. La verdad es enorme. Bueno, qué bien. Qué grande. Bueno, gracias. No, sí, trabajamos en conjunto. Hay compañeros que forman parte de su espacio político, que primero atravesamos un apaso, pero bueno, luego del apaso, como buenos peronistas, el que pierde acompaña, decimos nosotros, y así fue. Y bueno, hoy estamos trabajando todos juntos en un marco de unidad, siendo parte del mismo proyecto político, digo, no es que... Y bueno, muy bien estamos. Bueno, vamos a ir a un ping-pondemia, que es algo casi jocoso, chistoso que hicimos, que en realidad tiene que ver obviamente con nuestra realidad en la pandemia. barbijo liso, barbijo tuneado o sin barbijo. No, con barbijo y sigamos usando barbijo porque la pandemia no terminó, por favor, con las medidas. Y los dos, barbijo tuneado para mí dice todo. ¿Tenés? ¿Tenés varios? Muchísimos tengo barbijos. Qué bueno. Sí, porque hay una emprendedora, dos emprendedoras de Quilmes que, bueno, reinventaron, digamos, su trabajo y se pusieron a hacer barbijos, así que nos pusimos sus barbijos. Qué genias. Y en los barbijos tuneados tenemos frases, tenemos... ¿Tenés de Néstor, de Cristina? Obvio, obvio. Sí, 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 sí. Bueno, saludo con el codo, saludo con el puño, saludo a la distancia, saludo con beso y abrazo. Siempre, saludo con beso y abrazo, siempre, pero, obviamente, pandemia. Saludo hoy, saludo con el puño. Sí, saludo con el puño. Antes estaba con el codito, ahora con el puño. Es como que, ¿está más de moda o es más... ¿Es más higiénico? No sé si es más higiénico porque tiene que ver con la mara, hay que ponerse alcohol luego. Después te pones alcohol en gel enseguida y... Sí, sí, hay que ponerse alcohol. Bueno, siguiente pregunta. ¿Vacuna rusa, vacuna china, vacuna de Oxford? La primera que llegue, no a la vacuna, bueno. La primera que llegue, por supuesto, en función de que ya han pasado la fase de prueba y las necesitamos. ¿Distancia de dos metros, sin distancia? Me quedo en casa y nos vemos por Zoom. No puedo quedarme en casa y vernos por Zoom porque tengo que trabajar mucho y, bueno, y la distancia, y la distancia de dos metros, sí. Fundamental. Sabemos que más de 15 minutos en un ambiente cerrado y sin barbijo, el riesgo es total. Última pregunta. Alcohol en gel, alcohol 70-30. Y la última, no corre por mi cuenta, es un chiste de la producción, se hace cargo de la producción. No, 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 no. Que nadie tome de oxido de cloro. Por favor, por favor. No, alcohol en gel, la verdad que tengo mucho alcohol en gel por todos lados. En el bolsillo, en el auto, en la oficina, sí, alcohol en gel. Está muy bien. Bueno, te tengo que despedir porque se me acabó el tiempo, pero me quedaría muchísimo, muchísimo hablando contigo. La verdad, un placer conocerte. Te deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y sobre todo que, bueno, todos salgamos adelante y que ojalá esta pandemia pase. Ojalá que podamos estar a la altura de las circunstancias viendo lo que pasa en Europa también, con el rebrote y demás. Que todos tomen conciencia y se cuiden. Y gracias por venir, por tu tiempo, porque sé que estaba a full, vino corriendo a vernos. Nosotros nos encontramos el próximo sábado a las 23, aquí al término de Sobredosis de TV, por la pantalla de C5N. Gracias, Mayra. Muchas gracias a vos. Gracias.